Durante años siempre me estuvo rondando la idea de pillarme un Apple Watch, pero al final, tras darle vueltas y pensar en el uso que le iba a dar, acababa decidiendo que no era para mí. Hasta el día de hoy, porque encontré una oferta tan tan buena del Apple Watch Series 9 que no me pude resistir. Y pensé, bueno, lo pruebo durante unos días y si no me convence lo vendo y no pierdo dinero, así que nada puede salir mal. Pues efectivamente, todo salió de maravilla, porque nada más usarlo durante un par de días ya me di cuenta de que, pese a no ser algo indispensable, te acostumbras muy rápido a él y le acabas dando mucho más uso del que te imaginabas. Así que este vídeo está dirigido a usuarios como yo, que no tienen claro si lanzarse la compra de su primer Apple Watch, sea el modelo que sea. Y como no quiero hacer una review, voy a centrarme en los puntos que me parecen más importantes, para que veas claramente si es un producto para ti. Por cierto, antes de empezar, decirte que llevo unos meses probando NordVPN, que es probablemente la mejor VPN del mercado. No te voy a vender la moto ni a contarte mil películas, solo es para recordarte que desde mi enlace tienes tres meses de regalo y una rebaja muy suculenta. Si eres de triquiñuelas como yo, tener una buena VPN te ayuda a ahorrar mucho dinero. Lo dicho, tienes el enlace con la oferta en la descripción del vídeo. Bueno, y empiezo por algo fundamental. El precio del Apple Watch no es para nada barato. Si lo miras desde el lado económico, es muy complicado que lo llegues a amortizar, porque no es un dispositivo tan necesario ni que haga nada del otro mundo. Funciones como monitorizar el sueño, las pulsaciones, mediciones deportivas, mostrarte notificaciones, etc. Es algo que puedes hacer con cualquier smartwatch de 50 o 100 euros. Así que si buscas un dispositivo económico para realizar estas tareas, esto no es lo que quieres. Sin embargo, lo que sí te va a dar es ese rollo Apple, con muchos detallitos que te hacen la experiencia más agradable. Y en mi caso, justo ese punto es lo que marca la diferencia entre pasar de mis anteriores smartwatches a los tres días y sin embargo estar encantado con el Apple Watch. Estéticamente, esto va por gustos. Yo no soy mucho de utilizar reloj en el día a día, pero cuando me arreglo un poco, pues suelo utilizar estos de la marca Naviforce, que son súper baratos y quedan bastante bien. Pero en relojes inteligentes, creo que la forma rectangular es mucho más práctica, porque se aprovecha mejor toda la pantalla. La correa que te viene en la versión básica es esta de goma, que no pesa casi nada, es fácil de poner y se siente muy cómoda. Tenía miedo de que se soltara sola y se me pudiera caer o así, pero para nada. Y por último, lo del cuerpo de aluminio da una sensación muy premium, pero sin hacerlo pesado. Como anécdota, la señora Reviews se pilló el mismo modelo, pero en pequeño, y como veis le puso esta carcasa que lo protege muy bien. Yo, que soy más atrevido, solo le tengo un protector de pantalla, pero es cierto que al llevarlo en la muñeca es muy fácil chocar contra cualquier cosa, así que si eres muy patoso, sí te recomiendo una carcasa de estas. Pero si nos compramos un Apple Watch, no es solo por su estética, sino por todo lo que nos ofrece. No te voy a dar la turra porque ya conocerás de sobra todas sus funciones básicas, pero sí te voy a contar un poco qué es lo que más utilizo yo. Por ejemplo, el tema de las notificaciones me parece que es simplemente perfecto. Puedes elegir cuáles quieres y que sean independientes del iPhone. En mi caso, puede que quiera recibir notificaciones en el móvil cuando me envían un mensaje por Instagram. Sin embargo, puede no ser tan importante como para recibirlo en la muñeca, así que yo suelo dejar solo las que me interesan de verdad, como llamadas, Whatsapps, emails de trabajo y poco más. Bueno, hasta aquí es como en cualquier otro smartwatch, pero lo que realmente me encantó es cómo funcionan. Imagínate que estás usando el iPhone y te llega un WhatsApp, pues te lo va a notificar solo en el teléfono, porque sabe que lo estás mirando en ese momento. Sin embargo, si lo tienes bloqueado y te llega una notificación, va a sonar solamente por el Apple Watch, porque detecta que lo tienes puesto en la muñeca, pero el teléfono está bloqueado. Esto para mí fue una maravilla, porque algo que me daba mucha rabia con otros relojes eran las notificaciones duplicadas, y aquí todo funciona inteligentemente y es muy orgánico. Luego, tenemos el tema del control del sueño. Yo siempre fui de los que dije que me parecía una chorrada andar mirando eso, ya que tú mismo te das cuenta de si descansaste bien o no. Sin embargo, a medida que te vas haciendo mayor, pueden empezar los trastornos de sueño, que si el estrés, preocupaciones en el trabajo, dolores de espalda, de cuello… Un montonazo de cosas que pueden influir en tu descanso. Y la verdad es que si analizas los resultados tras varios días, puedes darte cuenta de que algo no anda bien. Quizás debas hacer más deporte, algo de meditación… No sé, eso ya depende de cada uno, pero al menos te ayuda a detectar el problema. Otro beneficio de dormir con el reloj es el tema de las alarmas, y es que te despiertas con una vibración muy ligera en la muñeca, que va encrechendo hasta que la apagas. Pero así, al menos te aseguras el despertarte con la mínima molestia posible, y se nota un montón. Un tema crucial y que me preocupaba mucho era el de la batería. Los primeros días intentaba extenderla lo máximo posible, y me duraba sobre un día y pico. Eso sí, yo siempre llevo activo el Always On Display y nunca pongo el modo ahorro de batería. Lo bueno es que mientras te pegas una ducha o haces el desayuno, lo puedes cargar durante 15 o 20 minutos, y gracias a la carga rápida ya le pega un buen chute. Aunque después cambié de táctica y decidí hacer lo mismo que en el iPhone. Simplemente lo dejo cargando toda la noche y listo. Así me despreocupo del tema y el día siguiente voy a tener batería de sobra. Ahora mismo estoy utilizando esta base de carga inalámbrica de la marca Benx, que me parece que cunde muchísimo. Con ella puedes cargar el Apple Watch, el iPhone y los AirPods al mismo tiempo. Pese a lo que pueda parecer, la carga inalámbrica no es peor para tus dispositivos. De hecho, incluso hay la teoría de que es mejor que la normal, ya que carga más lentamente y no degrada tanto las baterías. Esta, concretamente, carga el iPhone a 7,5W, los AirPods a 5W y el Apple Watch a solo 3W. Como la idea es dejarlos toda la noche, queremos que se carguen lo más despacio posible, así que esta solución me parece comodísima. Y oye, ya que me enviaron el producto para probar y veo que si lo estoy utilizando, aprovecho el vídeo para recomendaroslo. Y además conseguí un pequeño código de descuento para utilizar en su tienda. Pero vamos, que si no quieres una base de estas, puedes seguir cargando lo normal con el que viene en la caja. Yo eso todavía lo hago cuando necesito darle un chute rápido, así que ambas formas son complementarias. Por cierto, estarás pensando que si dejo el Apple Watch cargando por la noche, ¿cómo hago para medir el sueño? Pues efectivamente, la fiebre por controlar el sueño con el reloj me duró solo unas semanas. Pero si más o menos vas descansando bien, vas a preferir dormir tranquilo con la muñeca libre. Sobre todo ahora que llega el verano y no se para con el calor. Eso sí, lo que más me molesta es perder el despertador en la muñeca. Lo que sí estoy haciendo desde el primer día es querer completar las esferas. Parecerá una tontería, pero saber que el reloj te mide continuamente toda la actividad te hace más activo. Por lo menos en mi caso. Pero es como que antes subir por las escaleras era una pérdida de tiempo. Pero ahora, como sé que va a quedar registrado y que me va a decir, eh, muy bien hecho, has aumentado tu actividad física un 200%, no sé qué, pues me apetece mucho más hacerlo. Es como si sirviera para algo. Ojo, hablo de alguien que trabaja todo el día en el PC y que últimamente apenas hace ejercicio, así que estos detallitos pueden ser fundamentales. Vale, sigo sin tiempo ni ganas de hacer ejercicio de verdad, pero por lo menos no soy tan sedentario como antes. Otro punto importante es lo de Siri. En el iPhone apenas lo uso, pero aquí me acostumbré a programar recordatorios y temporizadores todo el rato. Es muy útil que te vibre la muñeca para no olvidarte de algo, ya que vas a verla 100% seguro. Además, el dictado funciona muy bien y en el Apple Watch Series 9 está mejorado, así que contestar mensajes desde aquí también es súper cómodo. También estoy usando mucho lo de pagar directamente con el Apple Watch. No es para nada necesario teniendo el iPhone, pero sí bastante más cómodo, porque igual tienes las manos ocupadas y de esta forma simplemente acercas la muñeca y listo. Una novedad del Series 9 es lo del doble toque, que sirve para realizar acciones con una sola mano. Imagínate que sales del súper con un par de bolsas, pues si te llaman en ese momento podrías contestar con un simple gesto y mantener la llamada directamente desde el Apple Watch, que por cierto, nunca lo habría imaginado, pero se escucha muy bien y tiene un micrófono muy bueno. La mayoría de veces que voy conduciendo voy hablando por el reloj, ya que es mucho más cómodo. Bueno, pues en resumen, este es el uso que le doy yo al Apple Watch. Para que veas, no hago 50.000 cosas ni paso el día toqueteándolo. Básicamente, veo notificaciones, compruebo la actividad física de vez en cuando, miro el tiempo, programo recordatorios, lo típico. Pero es que además, inconscientemente empiezas a usarlo para cosas que harías con el iPhone. Por ejemplo, cuando pones los mapas en el móvil, te aparece la ruta automáticamente en el reloj, sin que tengas que hacer nada. Son ese tipo de detalles que ocurren de forma automática los que te van conquistando sin que te des cuenta. Y es por eso que yo estoy súper contento con mi Apple Watch, y tras años dudando de si era una buena compra, ahora puedo confirmar que sí. Por cierto, el último detalle, que si no, no acabo nunca. Tanto la vibración del reloj como la sensación táctil de la corona digital son una pasada. Esto no puedo explicarlo mucho, pero por ejemplo, cuando te vas moviendo entre pantallas o llegas al final de un scroll, notas como un pequeño tic, súper satisfactorio. Mira, yo no sé cómo sería el primer Apple Watch de la historia, pero lo que sé es que tras nueve generaciones es un producto súper cómodo y recomendable. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si fue así, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal para que pueda seguir haciendo contenido de este tipo. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!